¡Hola Lauritos! Pues el día de hoy como ven estamos con Diana y en el día de hoy vamos a hacer Si cantas pierdes, la cual consiste de que si voy a poner una canción que la verdad Acabo de levantar y estamos en el día de Sigrón o Huracán, como ven viene Isma, no sé si vamos a volar o no, pero tenemos miedo como ustedes saben Pero es que a morirse es feliz, si nos íbamos a morir, pero no nos vamos a morir, vamos a hacer positivos y todo va a estar bien Y espero que todos estén bien en donde están y que a Isma no le pase nada a ninguno y que a ningún Laurito le pase nada Los amo y buena suerte para todos Y vamos a comenzar Ok ¡Gracias! 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 Un cast Explorer ¡Gracias! 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 ¿Es una serie de edificios? Sí ¿Estás viendo? ¿Todo? ¿Todo? ¿No? ¡Aquí! Por lo menos tengo un caro que me diga y necesito un depasadiente a lo que yo te impuesto fácil ¿Quién es algo que me parece? ¡No! ¡No! Pero dice cosas que tiene que estar cansado Me voy a doer ¿No? ¿Quién es que le pasa la lengua de un vecino? La otra canción es... La otra canción es... A ver, yo pierdo cabera porque a veces no puse una media activa. Imagínate tú. Lauritos, les voy a decir algo. Mis amores. No sé si saben que estoy haciendo sorteo, les voy a dejar el link del sorteo. Tienen la posibilidad de ganarte otra cosa de maquillaje. Y tú puedes ser el ganador. Ve y suscríbete, no sé por qué se va hablando tan rápido, pero no importa. Ve y suscríbete en mi canal si no te has suscrito. Y cumple las cuatro reglas del sorteo para que puedas ganar. El sorteo se termina el 28 de septiembre. Esto puede ser tú el ganador. Ok. Oye, ya llegó. ¡Eso es malo! Bueno, aquí tengo. Ok, vamos a seguir. Y ahora vamos a ganar, Laurito. Ok. Bien. ¿Qué? Yes. 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 No te preocupes, no te preocupes Tu rastro se acabó en el momento Su mamá te va a bloquear Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Mejor dime que me extraña Yo soy el que le gusta Yo soy el que le gusta Baby, no sé si tú me quieres Me diga que te ganas de tener a mí Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, que precipitáramos el tiempo Y veamos con la situación Oh, 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 oh Esa también se repita la ocasión Oh, 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 oh Nenca, pa' mi hija, sí, hijita Ah, 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 ah Tiene un canto de así Me lo da, ah, ah, ah Dice que me hayan, no puedo La 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 no sé que me odia, pero la 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 Volvimos a perder la oreja, ¿no? Estamos fanáticos a Barboni Si eres fanáticos a Barboni o Ozuna, dale like y comenta Ok, así va a ser otra cosa porque no es La verdad ya Ya Estamos cansados de ver Si no, no va a ser un poquito duro porque vas a estar como que no, yo no quiero hacer eso los dedos. Por aquí vas a decir a la vez, vas a decir fea, te odio. Ok, vamos a decir en un video, en un gesto, fea, te odio. Esto es un poquito que por si viene este. Fea, te odio. A ver. No. Dile que vaya a la piel. Me odia. Ok, ya esta receta. Ouch. Ok. Va, te odio. Que lo dejas a mordir. Yo te quiero aquí conmigo. La espera me desespera. Corazón de seda. Siempre perdemos. Claro, siempre perdemos. Siempre perdemos. Imagínate tú. Otro reto, pero vamos a ver qué retrasamos. Siempre perdemos. Laurito, no me pueden hacer nada que tenga que ver con cantar o bailar porque yo soy una persona antigua y a mí me gusta bailarle y cantar en los trombones. Vas a decir para que esto sí está porque las pegas que se les va a poner, pues, la de, voy a poner, prefiero a Laura que a ti. Prefiero a Laura que a ti. O sea, Laura es la del video de, que es Pyface y Roltana es la del tag de la mejor amiga. En la de las dos son mis amigas más cercanas. Ok, vamos a hablar de ti. Yo prefiero a Laura que a ti. Me voy a dejar de hablar. Lo sé. No se está viendo. A ver si lo puedo. Oíste. Me voy a dejar de hablar. Me voy a dejar de hablar. Respiranos, si estás viendo eso, te amo. Prefiero a Laura que a ti. La espera, mame, no los quiero. A ver, ¿cómo me voy a dar res a la parte deléfono porque creo que me voy a poner guapitos aquí y no me voy a poner atención me voy a dejar de hablar a ver, ¿qué pasa? esto es como un prank esto es que están manejando ahorita cuando conteste lo voy a escuchar me van a dejar de hablar por culpa de hola hola que prefiero la onda a Kelly ¿qué? que yo prefiero a Laura que a ti ok si ves esto te amo no te pongas el otro después solo dice que ok, ahí donde ustedes lo ven está súper pesado saludos no vivimos enamorando te voy a dejar de hablar dale un beso a mi planta del piso mira de eso pasa la lengua un beso que le pases la lengua oye beso con la lengua, ya te descargo ¿te ves un beso? la lengua, mira hermano, si yo te pasa el piso niña, no paro con eso prefiero hacerlo por esto, que sabe mejor ahhh ahhh jajaja ya ya no lo vi este te lo aprove, te lo aprove no lo aprove y es lo que no ahhh tu quiero, ve conmigo don de amor pero deja que termine caballeros, imagínense ustedes vamos a hacer dos canciones mágicas que me reto la tuya ya y lo... tienes que hacer no es mi culpa niña, no vas a leer la lengua todo eso bueno, esas chancretas son nuevas te daré un poquito son nuevas esto está el niño que retira a mí ay, pero mi hija, mi lengua no... di tu lengua, tu lengua ya eww una más dos más y ya no sé no sé yo tengo yo tengo yo tengo me amé yo me lloré así soltero un día me tiene otro olor me gusta mi voz antes sé que como ya no he visto vos no solo me pide intimidad pa'l que orarte mal a pa' que pasen o la niñe creyente el intimidad a la hambre se hace como se te va no pague la hora que te va niña que nos amamos muy feliz vivimos que me puse una pero ya me puso no me pague no me pague no me pague la déjala me pague la espero esperate dos oye esta cantidad Ya... ¿Por qué? Porque es el movimiento poquito Ya, nada más ¿Cómo lo mentiría? El niño... ¿Qué? No, 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 yo no sé qué hacer Se acabó Es todo por el Chega de los Larbitos Y aquí tenemos a Ana, que ella está escondida en todo el video, pero no importa Espero que les haya gustado el drogé poco Vamos a hacer, o sea, pasado... Depende de cómo va a ser el ciclón de Irma Vamos a hacer otro video de esto Y... Espero que todos estén safe Cuídense de verdad todos Los amo, los amo, bye, bye Los amo, espero que todos estén bien, de verdad, cuídense Y... Estábamos a decirle que... Ya... Estábamos a decirle que los amamos Mándanos un besito Y no olviden suscribirse Y ir a ver el video del sorteo Serio Ir a ver el video del sorteo Puede ser tú el ganador Los amo Mua